El ciclo escolar regular a partir del 14 de agosto. Y esto, bueno, lo vamos a iniciar dando, ofreciendo a los alumnos los talleres que tenemos, que son ya en danza, en teatro, en artes plásticas y en música de sus diferentes modalidades. Queremos decirle a los padres de familia y a los alumnos que Casa de la Cultura va a seguir manejando las dos modalidades. Tenemos tanto de manera presencial como de manera plataformas a través de Zoom, de las diferentes plataformas que los maestros regularmente han estado utilizando. A todos los que se vengan a inscribir, la inscripción va a ser gratuita. El costo es de 600 pesos mensuales. Como saben, somos una asociación civil sin fines de lucro. Y bueno, por tal motivo necesitamos, pues, de lo que los padres de familia pagan, pues nosotros pagamos a los maestros. Con lo que nos avala estos 40, más de 40 años que ya tiene Casa de la Cultura, llevando los talleres de las artes aquí en la comunidad de Reynosa.